El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola mis amigos, me da una gran felicidad poder estar con todos ustedes en este nuevo día que nuestro Padre Celestial nos regala No hay duda, que a cada vez la vida puede ser difícil Es la verdad Nos enfrentamos a desafíos, retos, situaciones inesperadas Que a veces nos hacen creer que la vida se nos está complicando Y como que a veces perdemos las ganas de vivir Como que a veces nos desanimamos y renunciamos a la vida misma Pero hoy quiero recordarte, la vida es bella La vida es un regalo Por lo tanto, hay que apreciarla Y hay que vivirla lo mejor posible Yo siempre he creído que la vida es demasiado corta como para uno aburrirse No, la mejor decisión Y quizá la decisión más grande que hoy haces Es la decisión de ser feliz Ahí donde estás, con lo que tienes En medio de tu realidad No te compliques la vida Yo siempre creo que la vida no es que sea complicada Sino que a veces nosotros la complicamos demasiado Pero hay muchas razones por las cuales hoy tú y yo podemos ser felices Y la razón más grande es porque Dios está en medio de nosotros Y con Él todo lo podemos Así que anímate y vive este día lo mejor que puedas Hoy el Evangelio está tomado de San Juan En el capítulo 6, versículo del 35 al 40 ¿Qué ha pasado? Jesús ha multiplicado el pan y le ha dado de comer a una multitud Ahora las personas que han visto el milagro Que sucedió al otro lado del lago de Galilea Han venido buscando a Jesús ¿Por qué? Porque básicamente quieren comer pan Básicamente quieren que Jesús repita el mismo milagro Y les recuerdan a Jesús Ciertamente lo que hizo Moisés con el pueblo de Dios en el desierto Cómo los había alimentado con el maná ¿Qué hace Jesús? Aprovecha para recordarles Que realmente no fue Moisés el que les dio de comer El maná era un regalo que Dios les daba Era el regalo de Dios Como si fuera poco Les recuerda que ese maná realmente era un pan terrenal Pero ahora delante de ellos estaba el pan verdadero Hoy podemos decir que este texto Que es muy corto entre otras palabras Sin embargo es una gran perla Y tiene como que tres grandes perlas para nosotros Que si las colocamos juntas Tienen una enseñanza poderosísima para tu vida y para mi vida ¿Qué es lo primero que Jesús dice hoy en el Evangelio? En el versículo 35 Jesús hace esta declaración Yo soy el pan de vida Y el que viene a mí nunca tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Me encanta como Jesús se compara con el pan Recordemos en esa cultura El pan era algo muy esencial Tan esencial que básicamente todos comían pan Porque era una forma de mantenerte saludable Era una manera de mantener vivo el cuerpo Y cuando Jesús dice que Él es el pan Que da vida Está diciéndonos Yo soy esencial para tu vida Yo soy necesario para tu vida Todos nosotros sabemos que Hay muchas personas que cuando llegan a un restaurante A veces tenemos gustos diferentes Hay personas que son vegetarianas Hay personas que no comen carne O no comen pescado Pero yo he notado algo Y es que casi todos comemos pan Básicamente casi todos comemos pan Y el pan como que no nos hace daño a ninguno Hay gente que le hace daño comer Vuelvo y repito Mariscos O le hace daño comer carne roja Lo que sea Pero pocas veces he escuchado de personas Que les haga mal comer el pan Y cuando Jesús dice Que Él es el pan vivo Que da vida Está diciéndonos Él no le hace daño a ninguno Por el contrario Él es apto Él es idóneo Él es conveniente Para todos Él es esencial Para cada una de nuestras vidas Él se acomoda a todos Sí Él se acomoda a todos Es para todos ¿Te has dado cuenta? Que el pan lo come el rico o el pobre El pan lo come la reina o los sirvientes Hay ciertos alimentos por ejemplo Que solo la gente rica O la gente de dinero O de ciertos modos Tiene acceso a esa clase de alimentos Pero el pan realmente Todos tenemos acceso al pan ¿Quién puede decir que es tan pobre Como para no comerse un pedazo de pan? Y cuando Jesús dice Que Él es el pan que da vida Está diciéndonos Es que yo estoy Disponible para todos Es que Todos pueden tener acceso a mí Todos me pueden recibir Todos pueden Si ustedes quieren comerme Básicamente Es lo que Jesús nos quiere decir Y esto me encanta Esa figura de Jesús Yo soy el pan que da vida Ciertamente Así como el pan material Es esencial para nuestro cuerpo Podemos decir que Jesús Es esencial para nuestra vida espiritual Y no podemos vivir sin Él Lo necesitamos todos los días Por eso Este encuentro contigo Todos los días ¿Por qué? Porque todos los días Te estás alimentando De la palabra de Dios No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y por supuesto Cuando nosotros vamos a la Eucaristía Tenemos acceso Al pan vivo Bajado del cielo Que palabra más poderosa Y el que viene a mí Dice Jesús hoy en el Evangelio El que viene a mí Nunca tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed En otras palabras Yo puedo satisfacer tu vida Para siempre Para siempre Te hago una pregunta ¿Te sientes satisfecho con tu vida? ¿Te sientes satisfecha con tu vida? Hay personas que viven cargando Cargas muy pesadas del pasado Hay personas que están En relaciones frustrantes Hay personas que están Con dolores muy grandes de la vida Hay personas que no están disfrutando de la vida Y hoy quiero recordarte algo Tú y yo Podemos experimentar Satisfacción en la vida ¿Y cómo experimentamos? Esa llenura Esa satisfacción En la medida en que nosotros Venimos a Él En la medida en que nosotros Nos acercamos a Él En la medida en que nosotros Creemos a Él Venir a Jesús Venir a Jesús Su movimiento del corazón Significa Realmente Acercarnos a Él Abrirle el corazón a Él Querer caminar con Él Querer entregarle mi vida a Él Y el Señor te dice hoy Que si tú realmente vienes a Él Nunca tendrás hambre Y si crees en Él Nunca tendrás sed En otras palabras Él se lleva cualquier vacío Que nosotros podamos experimentar Y nos da satisfacción Nos da plenitud Le da sentido A cada una de nuestras vidas Pero también hay un versículo Que hoy me fascina En el versículo 37 Dice el Señor Todo lo que el Padre me ha dado Vendrá a mí Y yo no rechazaré Al que venga a mí Que hermoso Yo no rechazaré Al que venga a mí Es decir Cuando tú haces ese movimiento Del corazón Y te acercas a Jesús Y vienes a Él En cualquier condición En que vengas Óyelo bien El Señor no te rechaza Él siempre está abierto Para ti Para abrazarte Para amarte Para perdonarte Para restaurarte Para levantarte Para darle a tu vida Un sentido nuevo Podrás ir a muchas personas A lo mejor te van a rechazar No hay garantía Pero así hay una garantía Y es que cuando vengas a Él Cuando vienes a Jesús Él nunca te va a rechazar Él siempre te va a recibir Y no tienes que venir Con pretensiones de nada No tienes que vestirte Ni arreglarte Ni estar purificado Ni ser la persona más buena del mundo Para que vengas a Él No Para nada Ven como estás A Él podemos venir Como somos Y como estamos Y sabes qué Nos va a recibir Y nos va a recibir así En la condición En que vengamos a Él Si venimos sucios Qué bien Él nos limpiará Si venimos cansados Qué bien Él nos aliviará Si venimos No sé Encadenados Qué hermoso Él nos liberará ¿Por qué? Porque Él nos recibe Como somos Y como estamos Nunca nos va a rechazar Esta palabra es poderosa El que venga a mí Nunca lo rechazaré Nunca lo echaré fuera Muchos te podrán echar Muchos te podrán decir Hasta aquí no más Muchos podrán decirte ¿Sabes qué? Adiós Pero Jesús siempre te dice Bienvenido Bienvenido a mi presencia Siempre eres bienvenido A la presencia de Cristo Jesús Nunca se te olvide Y tercero Hay algo que me llama la atención Dice el versículo 40 Sí Esta es la voluntad De hecho esta versión dice Sí Esta es la decisión de mi Padre Toda persona Que al contemplar al Hijo Crea en Él Tendrá vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Qué hermoso Jesús está haciendo referencia Ciertamente A la serpiente de bronce Que Moisés levantó En el desierto Y como aquellos Que contemplaban la serpiente Quedaban vivos Y Jesús dice Esta es la voluntad Del Padre Esta es la decisión Del Padre Que todo el que Contemple al Hijo Todo el que crea en Él Tenga vida Y yo lo resucitaré En el último día Cada vez que pones tu mirada Cada vez que pones tu corazón Cada vez que pones tu confianza En el Señor El Señor te da vida No hay barreras No hay límites ¿Sabes por qué? Porque la oferta de la salvación Es para todos Y es una oferta Gratuita Es una oferta Abierta Libre para todos Este es el ofrecimiento Este es el ofrecimiento Que el Señor te hace Esta es la oferta Que el Señor te hace En este día Que lo mires a Él Que lo contemples a Él Y no es una mirada Con los ojos Es mirarlo a Él Desde el corazón Con el alma Es creer en Él Como el enviado Del Padre El Mesías El Cristo El Salvador Es decirle a Él Señor yo creo en Ti Yo creo en Tus promesas Yo creo que has venido A este mundo A redimirme A salvarme Yo creo que Tú has venido A este mundo A dar Tu vida por mí Y hoy te doy gracias Por pagar Con el sacrificio De la cruz Con el sacrificio De Tu entrega en la cruz Por mis pecados Hoy recibo Con amor y gratitud El pago que hiciste Por mis pecados Yo creo en Ti Y cuando Tú Le dices esto al Señor ¿Sabes qué? Él te da vida eterna Él te resucitará En el último día Esto es fundamental Para nosotros El saber que un día Resucitaremos El saber que un día Nos levantaremos De entre los muertos Para vivir para siempre En la gloria de Dios En su presencia santa Y todo es posible ¿Sabes por qué? Porque lo contemplas A Él Porque crees en Él Porque confías en Él Porque le das Tu corazón a Él Hoy te invito Para que esta palabra de Dios Porque si lo haces Y quiero invitarles a todos ustedes Puedes obtener la exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Pide a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo ¡Gracias!